La florera tropezó y la casa se cayó y al pasar por un puertal se enamoró un coronel Sobre el ponte de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el ponte de Aviñón todos bailan, yo también Al pompón de la media naranja, al pompón saltará el león Al pompón de la media naranja, al pompón saltará el león La florera tropezó y la casa se cayó y al pasar por un puertal se enamoró el coronel Sobre el ponte de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el ponte de Aviñón todos bailan, yo también Al pompón de la media naranja, al pompón saltará el león Acerrín, acerrán, los maderos pues con Juan Y de pan no le dan, y de Cristo le angustó La florera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un puertal se enamoró el coronel Sobre el ponte de Aviñón todos bailan, yo también Sobre el ponte de Aviñón todos bailan, yo también Al pompón de la media naranja, al pompón saltará el león Acerrín, acerrán, los maderos pues con Juan Y de pan no le dan, y de Cristo le angustó Acerrín, acerrán, los maderos pues con Juan Y de pan no le dan, y de Cristo le angustó Acerrín, acerrán, los maderos pues con Juan Y de pan no le dan, y de Cristo le angustó